¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido a otra nueva información. Yo soy tu amigo Víctor Blogs y el día de hoy te traigo otra nueva información para ti que cuentas con tu pensión de adulto mayor, personas con discapacidad y que también cuentas con este apoyo que otorga la Secretaría del Bienestar. Al día de hoy te voy a explicar algunas preguntas frecuentes que a lo mejor tú te has venido realizando y sobre todo pues te tengo que aclarar un punto muy específico de esta lámina, de esta información que ahorita te voy a explicar. Bueno, primero antes que nada te tengo que recomendar que también te acerques una pluma, una hoja para que puedas anotar también la nueva línea del bienestar en dado caso de que tú no la tengas todavía anotada en tus contactos para poder verificar los datos de tu pensión, también algún detalle que tengas con tu pensión si no te depositaron y bueno, una infinidad de situaciones que a lo mejor pues estés ahorita preguntándote en dónde tienes que realizar o disipar estas dudas sobre lo de tu pensión de adulto mayor y personas con discapacidad. Bueno, primero dice, respuestas concretas a una pregunta frecuente y bueno, como primer punto dice, el próximo operativo de pago se realizará el mes de julio según fuentes oficiales de la Secretaría del Bienestar. Obviamente no es según, sino que yo confirmo y se confirmó en la conferencia que se otorgó desde Palacio Nacional donde te vuelvo a comentar, le pudimos expresar esta duda a la subsecretaria Ariana Montiel quien es la encargada de entregar pues estos apoyos y obviamente ella comentó de que el siguiente operativo de pago de las pensiones de adultos mayores y personas con discapacidad se realiza hasta el mes de julio. Sí, recuerda que tú ya recibiste esto adelanto que fue mayo y junio y por esa situación ahorita no se te puede adelantar nuevamente pues otro apoyo de esta pensión. Bueno, ese es el primer punto. El segundo punto, si cumpliste la edad requerida para el programa debes inscribirte en la oficina más cercana o llamar a la línea del bienestar. Esto es para los adultos que a lo mejor ya cumplieron ahorita sus años y a lo mejor quieren ingresar a esta pensión para que se les pueda otorgar pues este apoyo y recuerden que los únicos o la gente que solamente puede inscribirlos en estos programas pues solamente son en la Secretaría del Bienestar o en los centros integradores y obviamente si tienes alguna duda para que te puedan agregar a este programa pues tienes que marcar a la nueva línea del bienestar. Esto es muy importante para que eso también lo tomes en cuenta, ¿no? Bueno, ahora vamos a comentar el punto 3. El punto 3 dice, si no te llegaron los dos pagos, acude a tu banco y solicita un estado de cuenta para verificar esta información. Eso también les tengo que comentar, les tengo que explicar ahí un poquito a fondo y sobre todo, ¿qué creen amigos? El día de ayer que estuvo la Secretaria del Bienestar, la subsecretaria Ariana Montiel pues me acerqué a pedirle que me comentara al respecto sobre este tema en específico que es el punto número 3, que este es el más importante y sobre todo pienso que pues todos se hacen esa duda de que si se va a adelantar la pensión en este mes y bueno, entonces ya comentamos el tema, ya lo hemos estado explicando les coloqué hace pues unos días otro video explicando también esta situación y obviamente también el día de ayer la subsecretaria Ariana Montiel pues pide que ustedes vayan a su sucursal bancaria donde se les deposita su pensión recuerden, son para las tarjetas del bienestar y pidan un estado de cuenta y vean reflejado el adelanto de contingencia por COVID-19 ahí en su estado de cuentas ustedes se van a percatar de estos dos depósitos que también aclara en la breve entrevista que ayer tuve con la subsecretaria o más bien nos regaló dos minutitos antes de que se retirara del salón de tesorería recuerden que al término de la conferencia pues obviamente pues bueno, podemos acercarnos un poco a los funcionarios que exponen en las conferencias y nos regalan pues luego a veces algunas declaraciones pero bueno, ahorita también vamos a ver esa información o esos dos minutitos que nos regaló el día de ayer la subsecretaria Ariana Montiel donde aclara lo que ahorita les estoy comentando bueno, ahora sí, para los que fueron para los que fueron por su lápiz, su pluma y su hoja por favor anoten este número, es muy importante es aquí donde ustedes se tienen que dirigir sobre todo adultos mayores, personas con discapacidad y es aquí donde ustedes tienen que marcar para sacarse ahorita de dudas de algunas de las situaciones que acabamos de mencionar entonces es muy importante que lo anoten y sobre todo recuerden que ahorita es la única fuente de contacto porque en algunos estados, en algunos municipios solamente se encuentran parcialmente trabajando los nuevos centros integradores en algunos municipios a lo mejor ni siquiera se encuentran abiertos por la contingencia de COVID-19 bueno, dice el número para resolver las dudas es el 863-94-264 por favor anótenlo si son tan amables, nuevamente lo vuelvo a repetir 863-94-264 si, por favor anótenlo amigos no sean malditos y va de nuez y última vez es el 863-94-264 y obviamente también como lo fue comentando aquí al final del párrafo o de la, si del párrafo dice que tengan paciencia si, porque a veces ustedes piensan que solamente con digitarlo una vez va a entrar la llamada no, deben de intentarlo y obviamente como aquí lo dice que tengan paciencia para que entre su llamada y esperar el conmutador una vez que entre el conmutador ya no cuelguen amigos digiten la opción que mencione lo de las pensiones y la entrega de las pensiones de discapacidad por favor, esto es muy importante al momento de que digiten va a volver a entrar otro conmutador de espera y ese conmutador ya les va a dar la entrada para estar preguntando alguna duda con alguna de las personas que atienden la línea del bienestar por favor tengan paciencia y sobre todo también otra situación que es muy importante también recordarlo esta parte de abajo es muy importante también estarse las recordando cuidado con la información falsa que obviamente también eso se ha estado explicando en todas las conferencias recuerden vean las conferencias que se están compartiendo a partir de las 5 de la tarde y hasta llegar hasta la conferencia del doctor Hugo Gatell programa de pensiones para el bienestar Benito ya saben que estamos hablando de esto y bueno amigos no me quiero alargar más vamos a escuchar lo que el día de ayer nos comentó la subsecretaria Arianna Montiel sobre este tema que acabamos de explicar en esta lámina si es muy importante escuchar también el punto de vista de la subsecretaria y sobre todo para los adultos mayores o las personas con discapacidad que a lo mejor tengan solamente un depósito pues ahí van a tener que revisarlo directamente en la nueva línea del bienestar y además también les recuerdo que para los que no pudieron haber retirado sus apoyos no se cancelan o no se pierde este apoyo de contingencia y obviamente también no se les da de baja del programa ¿sale? entonces es muy importante también que lo tengan presente de que dado caso de que a lo mejor ustedes no pudieron haber retirado dicho apoyo pues se queda este guardado para la siguiente entrega ¿sale? vamos a escuchar lo que nos comentó el día de ayer la subsecretaria Arianna Montiel no se me vayan y ahorita empieza el video chao chao bueno ya me despido ya le está diciendo chao chao recuerden yo soy su amigo Víctor Vlogs y nos vemos hasta la próxima información chao chao bye bye Víctor Vlogs buenas tardes amigos miren aquí tenemos a la subsecretaria del bienestar Arianna Montiel subsecretaria en donde pueden encontrar los dos depósitos que se les adelantó de la contingencia de los adultos mayores y las personas con discapacidad bueno hay que revisar muy bien el estado de cuenta para el caso de adultos mayores el 10 de marzo recibieron su primer depósito de dos mil quinientos veinte para el caso dos mil seiscientos veinte y el siguiente depósito se realizó el 23 de marzo de otros dos mil seiscientos veinte en suma son cinco mil doscientos cuarenta para el caso del programa de niñas y niños que acabamos de entregar las tarjetas bancarias también hay que acudir al cajero o a la sucursal y están dos depósitos de mil seiscientos haciendo la suma de tres mil doscientos quien recibió mil seiscientos es porque tal vez su hijo cumplió años en el bimestre de marzo a abril y cuando cumplen cuatro años ya es cuando concluye su estadía en el programa ok nada más la última pregunta su secretaria yo sé que tiene su tiempo contado le quería preguntar se les va a respetar a los adultos mayores y a las personas con discapacidad el apoyo que no fue retirado en las fechas que usted había comentado o en el comunicado que ustedes publicaron si en el caso quienes recibieron el depósito bancario lo tienen ahí como un ahorro seguramente si no lo han utilizado y quienes por alguna razón no pudieron ir a cobrar su recurso está ahí no se suspende el programa y se volverá a emitir en el siguiente pan no se los pueden retener los servidores de la nación en dado caso nadie y no no se presenta la situación si hubiera algo los reporten con mucho gusto a la línea del mensaje muchísimas gracias subsecretaria y gracias por la atención al contrario al contrario gracias gracias